12.788 metros cuadrados y una capacidad de 720 espectadores tiene este polideportivo de constitución, recinto construido gracias al programa Chile Entrina y que reunió aportes del IND por 1.311 millones y 425 millones del municipio local. Tras un tedioso y no menos polémico proceso de recepción de las obras, pasado el mediodía de este viernes y con la presencia de la ministra del deporte, se inauguró este reducto deportivo ubicado en el interior del recinto estadio. Estoy contento ya que son varios deportes que pueden llegar al alto rendimiento. Estoy feliz, demostrando lo que se está haciendo hace un mes, así que nada, voy a seguir entrenando para que más adelante ya con la gala gimnástica que se va a presentar el 24 de junio. Estoy muy contenta junto a todas mis compañeras, principalmente porque contiene la sala de máquinas que nos va a permitir mejorar nuestra musculatura, que es lo que más nos falta. Si bien hace ya un par de meses que este recinto está siendo utilizado por el Departamento de Deportes Municipal, se esperaba la entrega oficial del polideportivo, permitiendo cobijar disciplinas como el vólibol, básquetbol, handball y babyfútbol. Como lo decimos siempre, podemos construir mucha infraestructura deportiva, pero lo importante es utilizarla, que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, los deportistas de alto rendimiento puedan efectivamente utilizar esta infraestructura deportiva. Una inversión de esta naturaleza, no solo en recursos, más de 1.700 millones de pesos, pero además la calidad de la infraestructura yo creo que es un espacio para el desarrollo del deporte acá en Constitución, maravilloso, que hay que ocuparlo, lo estamos viendo efectivamente cómo distintas disciplinas pueden encontrarse acá en este lugar. Con el nombre de Polideportivo Nueva Bilbao de Gardoqui, el recinto permite realizar partidos dobles, ya que cuenta con una superficie multitrazado, además de instalaciones como sala multiuso y musculación, incluyendo camarines, baños y una unidad especial para su administración. ¿Qué le decía yo, ministra? Está bien los grandes estadios, los grandes eventos, pero esto es lo que necesitamos, a nuestros deportistas, cursos, posibilidades, implementos. Es un recinto que alberga distintas disciplinas, como por ejemplo las escuelas EDI de básquetbol, que son fundamentales y muy importantes para la comuna de Constitución, y nos alegra poder expandir esta parrilla de programas. El programa Chile Entrena ha permitido construir 30 polideportivos en distintas ciudades de Chile, con una inversión de 100 millones de dólares. Respecto a este recinto, es uno de los más grandes que se han entregado en el país, en el marco de este proyecto de gobierno que data de la administración de Sebastián Piñera y Hugo Tillería Torres.